Un apuñalamiento en Jallalía termina con un hombre muerto, otro detenido, Adriana Navarro habló con vecinos y amigos a la víctima y tiene la información. Adriana, adelante. Muy buenas, pues sí, este caso se encuentra bajo investigación para determinar por qué sucedió este apuñalamiento aquí en la ciudad de Jallalía. La policía ha confirmado hasta el momento que un hombre está herido y otro detenido, sin embargo hemos hablado con amigos y familiares de la víctima, a estos últimos muy afectados que no han querido hablar frente a la cámara y nos han confirmado que la víctima ha muerto. La policía de Jallalía investiga un apuñalamiento ocurrido en el 2400 West y la 6 Court donde encontraron a un hombre herido. El sujeto fue transportado al centro de Trauma Rider del Hospital Jackson en situación crítica, sin embargo amigos de la víctima nos confirmaron que falleció. Pero hasta donde yo sé, el muchacho que lo atacó padecía de trastornos mentales, entonces lo picoteó adentro, le dio una puñalada y lo siguió hasta por donde está el carro blanco allá, lo siguió y ahí lo remató, lo dejó como pascón, lo llevaron en helicóptero pero no sobrevivió. ¿Está muerto entonces? Sí, el muchacho murió. ¿Lo han confirmado? Sí, ya está confirmado que él murió anoche mismo, en la madrugada, a las dos de la mañana él ya estaba muerto. Este hombre que no quiso mostrar su cara en cámara nos dijo que era amigo de la víctima y que estuvo con él antes del trágico suceso. Nos explicó que su amigo recibió primero una puñalada y luego salió corriendo dejando un rastro de sangre en la calle. El atacante lo persiguió hasta una esquina cercana y ahí volvió a apuñalarlo varias veces más. Desde allá, desde el taller viene toda la sangre, mira el rastro aquí viendo, mira esta sangre, mira. En un comunicado la policía explicó que todo comenzó tras una disputa verbal que fue intensificándose. ¿Conocía él al hombre que le apuñaló? ¿Lo conocía? Era familia de la esposa, de familia del esposo. ¿O que un familiar de la esposa lo mató a él? Lo mató a él, sí. Vecinos del área nos dijeron que la víctima era un hombre joven conocido como el flaco. Bueno, lo siento mucho porque, o sea, no tenía roces con él, de conversar ni nada, pero se veía muy buena persona. La verdad, lo siento mucho. No suele pasar por aquí, ¿no? No, no, la verdad no. Yo vivo aquí hace 11 años y yo nunca había visto eso. La policía lo identificó como Ebris Leal, de 40 años. Supuestamente es una persona trabajadora y no sabe buena persona, no entiendo cómo es que eso ha sucedido. Un terrible desenlace que ha dejado conmocionados tanto a vecinos, amigos y familiares, quienes estaban reunidos en el almacén llorando y no quisieron hablar en cámara. La policía de Jallalía arrestó al atacante, Juan Junco, un hombre desamparado, quien enfrentará el peso de la justicia. Y le repetimos una vez más que este caso se encuentra bajo investigación. Nosotros nos vamos a quedar aquí, en la ciudad de Jallalía, y les ampliaremos esta información en el noticiero de las 7 de la noche. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.